Circo Alegría presenta por primera vez en Móstoles, Circo On Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo. Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia. Gran Carpa Junto Plaza de Toros, auténtico circo sobre hielo. Compra ya tus entradas en circoalegría.es